...y vértices para que se vea, para que se recorra bien en los equipos de nuestros clientes o digamos a... ...seleccionemos el apartamento, la estructura completa y vamos a darle un modificador, vamos a Combo Objects ...y darle un robole, Start Pickle, click that, parado y listo el derecho a combativo del tablo poli, nuevamente para conectarlo ahora vamos a hacer unas cuantas ventanas de la misma forma vamos a crear caja listo con chips subidos, vamos a copiarla seleccionamos nuevamente la estructura, Compound Objects vamos a un ProVolean, Start Pickle seleccionamos aca vamos a darle click en otro transformador puede ser Not Mesh y volvimos a ProVolean, Start Pickle y el siguiente si tenemos la estructura, mas o menos como la queremos nosotros podemos darle una textura la que nosotros necesitemos voy a buscar una textura voy a M de materiales Q3D me acepta materiales me acepta de los mapas él me va a aceptar el difuso el color me acepta me acepta también FUNS pero hechos por DDS no me acepta ni desplazamientos, ni reflexiones que yo le ponga aquí más ni mapas especulares si tienen que llevar los mapas hechos en un mapa aplanado y se le ponen allá listo, pero él no me acepta transparencias ni ese tipo de cosas y se lo pueden añadir a cualquier textura a cualquier textura a cualquier textura vamos a buscar a cualquier textura para que puedan ver solamente lo puedo entendern cuando lo sendiri a cualquier textura que no siga un poco. Dos tres dos 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 estas dos 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 Estructuras Aquí hay algo Voy a buscar cualquier cosa que quieras Por ejemplo, este piso Abrir Yo voy a texturar Este apartamento De una manera El piso De esta madera Este tipo de textura En las paredes Vamos a darle multi-suit object Abrimos un siguiente slot Y lo cambiamos de standard a multi-suit Star-core material Y listo, tenemos varios materiales En el número uno Vamos a arrastrar este que vamos a hacer Y que sea una distancia muy corta En el número dos Vamos a darle un nuevo material En difusa Un color blanco Ok Listo, ya tenemos los dos materiales Recuerden, uno es el piso Dos son las paredes Y ahora pues vamos a hacerlo acá Tenemos esto convertido en el cable poly En el derecho En el cable poly Selección por polígono Seleccionamos el piso Por acá abajo donde dice polígono material IDS Vamos a darle set ID1 Bueno, ya viene por defecto Todo es ID1 por defecto Así que no hay que aplicárselo Simplemente hay que hacer el siguiente proceso Seleccionamos todo ID, seleccionamos el piso Y le vamos a dar ID2 Y va a ser el ID de las paredes Vamos a materiales Simplemente le arrastramos este multisub Al Aquí está Vamos a darle previsualizar a cada uno Para que se vea como se está comportando Vuelvo acá En el dos A revisar Aquí está Tengo que configurar la textura Al piso Porque está un poco desmasada Voy a configurarla Vamos a ver si Si me acepta manejar el tiling O está Bueno Nos queda un poco más difícil Simplemente Vamos a seleccionar el piso Y vamos a darle un modificador Que se llama el VW Venlo aquí Tengo la textura En planar Y vamos a modificar Y vamos a ver si Está subiendo, subiendo Ok Aquí tenemos nuestro apartamento Listo, ok, eso es un apartamento sencillo, una salida, una entrada Vamos a crear, voy a crear unas escaleras rápidas También para tener el comportamiento de las escaleras y todo eso Recuerden que está muy pendiente de los polígonos, de la cantidad de polígonos que apliquen a su proyecto Es una escalera muy organizada, pero sirve Convertubo editable poli, vamos a... una cara, vamos a darle extrude Ok, ya tenemos una especie de escalera Clic derecho, un Pride On, para que nuestro techo salga de nuevo Vamos a seleccionar nuestro proyecto Seleccionamos todo completo, vamos a darle File, Score Y... vamos a exportarlo a un exportador que se llama... ¡Gracias! ¡Gracias!